FAN es una gran plataforma de exhibición de las artes escénicas, aspira a ser la más importante de la ciudad. Y está organizada por un colectivo de instituciones culturales de Lima, el Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Teatro La Plaza, la Asociación Cultural Perúano Británica y el Gran Teatro Nacional. Esta es la cuarta edición del FAE. Creo que todos los años es un motivo enorme de alegría y de crecimiento para el festival. En esta edición, además del Bloque de Programación Internacional, que tiene 10 obras, así como 11 obras de autores y de creadores nacionales, también tenemos el componente de la programación familiar, que es un bloque nuevo. ¿Qué es lo más importante? Creo que lo más importante es darnos la oportunidad de entrar en contacto con el teatro, con las artes escénicas en general. Creo que si es que no le damos esa oportunidad de pronto de apagar la televisión o salir de casa e ir a reencontrarnos con otros en un espacio escénico y conocer nuevas experiencias, conocer puntos de vista, conocer nuevas historias. No le estamos dando la oportunidad, no nos estamos dando la oportunidad de poder evolucionar, de poder reflexionar, de poder pensar, de poder disfrutar.